Hola a todos y bienvenidos a mi canal Isa17, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo una reseña sobre estos productos que me mandó la compañía Madame Glam, que es este de aquí, y también la lámpara. Así que si quieren saber qué es lo que opino, los invito a que se queden y miren el video. Gracias. En esta caja me llegaron unos geles para las uñas y se los muestro aquí. Y me llegó el top coat o el gel que se pone al final, me tocó el gel base también. Y aquí están los tres colores que me he tocado, aunque a propósito fueron unos colores que me gustaron bastante. Y también me llegó una lámpara para curar las uñas, que es esta lámpara, que es una lámpara UV LED. Y viene con un cordón, como ven aquí. Aquí viene la lámpara y también viene con su manual. Ahora, la lámpara es pequeñita. Y me sorprendió, porque al principio pensé que era una lámpara que no iba a funcionar, pero sí funciona. Me sorprendió. Es una lámpara que me parece que es muy práctica. La puedes llevar para irte de viaje, si es que te gusta hacer tu manicure cuando te vas de viaje. Pero me parece que es muy práctico. Como les digo, me sorprendió. Me sorprendió, porque pensé, hay una cosita así tan chiquita que va a funcionar. Pero la que me tocó funciona y funciona bien. Bien, y es así como se ve el cordón. Se los muestro aquí para que lo vean bien. Y la lámpara, para que se prenda, se aprieta el botón aquí. Empecemos con los colores. Y ahí les he escrito el nombre del color. Pero algo que les quiero mencionar, que la botella en la parte de arriba tiene el color. Lo cual me parece muy práctico. Porque cuando uno guarda la botella, la guarda así paradita. Entonces es fácil de ver qué color tienes. Qué color es el que es la botella. Es el que está en la botella. Lo cual me parece que es algo muy práctico. Este es el color que tengo aquí en las uñas. Y es un color blanco, pero con un tono rosadito. Y aparte tiene unos puntitos negros. Muy mono el color. El siguiente color es este glitter rojo. Que me gustó bastante. Me parece muy bonito. Y ve cómo tiene el color arriba en la tapita. Lo cual me parece muy práctico. Y es así como se ve el color. Una vez que te lo aplicas en las uñas. Muy bonito. Este color me encantó. A mí me encantan los glitters. Pero les quiero mencionar algo. En estas cuatro uñas apliqué dos capas del producto. En cambio, en esta uña de acá apliqué solo una capa. Ven la diferencia entre una uña y la otra. En la uña donde apliqué solo una capa. Que es este de aquí. El color es más traslúcido. Más claro. No está intenso. En cambio, en las otras el color sí se ve intenso. Y es la forma a la que a mí me gusta. El siguiente color es este de acá. Que también el color viene en la tapita. Pero bueno. Este color es un color naranja. Pero bien, bien clarito. Casi meloncito. Pero que les de un melón. Un melón claro. Un naranja bien clarito. Y tiene glitter. Pero el glitter que viene aquí es un glitter chico. No es un glitter grande como el que viene en este color rojo. Y aquí les muestro unas imágenes para que vean cómo es que se ve el color una vez aplicado a las uñas. He hecho una manicure utilizando los tres colores porque me gustaron bastantes. Así que mientras les muestro cómo hice la manicure, también les muestro cómo utilizar el producto. Lo primero que voy a hacer es aplicar el gel base. Y a mí me gusta aplicar una capa delgadita porque me parece que funciona mejor. Tengo mejores resultados cuando lo hago de esta manera. Luego voy a proceder a curar la uña. En la lámpara obviamente. Voy a empezar a aplicar los colores. Y el primero que voy a aplicar es este de aquí. Pero lo voy a aplicar en la parte inferior de la uña. Y luego voy a aplicar este de acá. Pero lo voy a aplicar en la parte superior de la uña. Como ven aquí. Y una vez que haya hecho eso voy a proceder a curar la uña en la lámpara. Pero como quiero que los colores se vean más intensos. Voy a proceder a aplicar una segunda capa de ambos colores. Y una vez que haya terminado de hacer eso. Voy a curar la uña una vez más. Luego con el color rojo voy a empezar a poner una decoración. Y como es rojo se me ocurrió dibujar un corazón y ponerle unos puntitos por ahí. No sé, me pareció que iba a ser un detalle morono. Así que es eso lo que voy a hacer. Y voy a utilizar esta herramienta para ayudarme a dibujar el corazón. Una vez que haya terminado voy a proceder a curar la uña una vez más en la lámpara. Y ya está. Luego voy a proceder a aplicar el último gel que vendría a ser el taupe coat. Y una vez que lo haya aplicado en la uña voy a proceder a curar la uña en la lámpara una vez más. Y la uña cuando uno la toca se siente un poquito pegajosa. Así que para quitarle eso voy a coger un algodón. Lo voy a mojar con alcohol. El alcohol medicinal que uno compra en la farmacia. Y lo voy a frotar por la uña. Y es así como se ve el resultado final que a mí me gustó. Pero quería decirles algo. La compañía o la marca Madame Clan es una marca que a mí me gusta bastante porque me parece que es una buena compañía. Sus productos son veganos y libres de crueldad animal. Lo cual me parece que es algo muy bueno. Ahora si me dura o no en las uñas. Me dura. Para empezar quiero decirles que a mí un esmalte normal me dura por lo general 3-4 días. Ahora cuando me pongo este gel de uñas me dura más. No me llega a durar los 15 días como he visto a otras personas decir. Me dura menos. Pero ¿qué pasa? Yo soy el tipo de personas que hago bastantes cosas. Lago los platos, limpio el piso en mi casa y todo lo demás. Entonces de por sí a mí los esmaltes la verdad no me duran mucho. Pero este gel me dura. Lo cual es algo que me sorprende. Porque como les digo a mí el color en las uñas por lo general no me dura. Con respecto al servicio a consumidor no tuve ningún problema. La persona con la que hablé muy amable, muy cordial. Ahora con respecto a la página web. A mí yo cuando la vi me parece que tienen una variedad buena de colores. Los invito a que vean la página web. Porque me parece que es una página web que está bien hecha, bien estructurada. Este producto a mí me parece que es un producto de calidad. Me sorprendió de una forma muy positiva. Y tengo un cupón del 30% de descuento. Les voy a poner el link aquí abajo en la caja de descripción. Que a mí me parece que es un buen cupón. Es el 30% de descuento que para mí es un buen cupón. A propósito. La forma en la que yo me retiro el color. Escojo un algodón que lo he mojado previamente con acetona. Pongo el algodón en mi uña. Lo envuelvo con papel aluminio. Lo dejo descansar por alrededor de unos 5 o 10 minutos. Y luego lo retiro. Y así me saca el color de las uñas. Pero eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó el video denme sus deditos arriba. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita. Para que sepan cuando es que pongo otro video. Que tengan un bonito día y nos vemos hasta la próxima. Adiós.